Y necesitaba el tubo Porque ya tenía todo O sea, tenía la El trapo transparente Y el trapo normal y todo Y bueno, ¿qué pasó? Se me olvidan Que necesito las argollas Para poner El mantel ese que se pone en el baño No lo tengo chicos Tenía todo, tenía la tela transparente Tenía el trapo, solamente me faltaban Las argollas, no manches Todo lo tenía listo Mis padres vinieron, me pusieron el palo Hasta con un palo tieso ahí Sin nada puesto Dios Bueno, poco a poco Todo poco a poco Ahora, mañana No sé, mañana es jueves No sé si mañana vaya afuera O sea, vaya a salir No sé, voy a ir No sé, vaya a salir No sé, voy a estar